Y si yo comí ensalada de atún, metí en la dieta mi esposa porque salí alto en colesterol en unos estudios. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Hay que cuidarse, papi. Hay que cuidarse, güey. Si llega a cierto punto de pesca, si te descuidas, hermano, tú dices, ah, güey, estoy sano. La gente tiene tendencia a que si su físico está bien, ha de estar a toda madre, ¿no? Entre glicéridos, colesterol y todo ese desmadre. Pero te tienes que estar checando, sobre todo ya tu edad, Jorge, que ya no estás tan chavo, hermano, como todos los de aquí que ya no están tan chavos, tienen que estarse checando, güey. Entonces, este, pues, pínganle, güey. Una dieta balanceada, sobre todo, mira, si le metes pura carnita, güey. Si metes puros empanizados, cosas así, hermano. Verde, yo que tú me voy checando, güey. Porque cada vez trae más mierda la comida, hermano, entonces cada vez nos afecta más, ¿no? Ya no en los 20, no, hombre, ni qué verga, güey. En los 20 es pa' pesar 200 kilos, hijo de la verga, güey. Güey, a tu salud, pinche Benny. Maldita sea. Si me acabas de recordar. Han visto que ahorita se está haciendo viral un video de la Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Tijuana, sentada como persona normal ahí, que nadie la pela y no sé qué. Yo no entiendo, yo entiendo a la gente que hace sus videos, o sea... No es como que veas un candidato presidencial y si lo apoyas, lo saludas, ah, qué, güey, darle con todo, no sé. Pero no es como que todos van a estar ahí, güey, de, a huevos, ya llegó Claudia, Claudia. Vete a la verga, todos están esperando sus vuelos, igual que ella, cabrón. Y los pinches amarillistas, no, mírenla, no la quieren y la ven. No, güey, simplemente la gente está en su pedo esperando su vuelo. Qué verga, van a estar haciendo proselitismo en un pinche avión, güey. Ni que fuera el capón, ni a mí me pelan a la verga. De vez en cuando alguien se para y ya, pues, no, llego y yo bien a gusto, güey. Con pinche cara, además, los amigos para que ni se me acerquen a la verga, así. Y si puedo, me meto al pinche VIP para no ver a nadie así a la verga, ¿no? Y luego, este, como contamos con algunas ayuditas por ahí, soy de los primeros que se mete al avión y así no me hablen, güey, ¿no? Estoy en la pinche ventana y nomás pongo a ver a la ventana así, güey, de, eh, fuchi. Fuchi, gente, fuchi. Ese es muy anti-fifi de mi parte, let's go. Yo soy anti-fifi, mi amor. Nada, para nada, qué verga, güey. Voy en el aeropuerto así tranquilo y de repente sí te topas a alguien en una futura así, pero todo muy equis, güey, todo muy normal. Nada que ver, este, que fue el visito con Mónica o algo por el estilo. Afortunadamente, porque puedes estar tranquilo, güey. Parte de mi tranquilidad es que me dejen cagar en baños públicos a gusto, ¿no? Que el otro día me tocó, este, por una tarjeta que tengo, me, a veces me ascienden de clase en Aeroméxico, güey. Llegan y pum, y me hablan, güey, aquí está tu boleto y pum, ¿no? Primera clase. Y el otro día venía así en primera fila. Y se metió una señora, güey, con un peso, pues, moderadamente alto. Se mete así con una prisa al pinche, al baño, güey. Y yo, ah, ya valió verga, güey. Yo ya valió más, ya mamó, ya mamó este pedo, güey, ¿no? Este, una gorda, no era gorda como tal, güey, pero sí tenía un poco de sobrepeso. Bueno, este, y dije, verga, ¿cómo le va a hacer para entrar esa madre, no? Entonces agarra, abre la puerta y entra de reversa. Y yo, ah, bien inteligente, güey, entras acomodada, güey, ya de una vez. Porque pinches baños, gente, exageradamente pequeños. O sea, yo entro incómodo, no es tanto por el sobrepeso, sino simplemente, güey. Total, carnal, ahí estuvo con unos pinches 20 minutos. Y yo dije, no, hombre, este pinche cague que está aventando, es de esos que empiezas a sufrir. O sea, tienes ganas de quitarte hasta la ropa, traes el celular en la mano y nomás lo dejas caer, güey. Y así, este, sientes como toda tu vida está saliendo por tu ano. Te empiezas a nadar un poco, un poco de espasmos entre espasmos y que te desmayas. Y yo dije, madre, esta pobre señora, güey. Total, sale. Y de ahí el plan, dije, verga, esta novela sigue. A ver quién será la próxima víctima que entre ahí y que viene saliendo el piloto, güey. Sale el piloto de la cabina, se mete al baño, sale a los 30 segundos y dice, este baño ya no funciona. Hay que clausurarlo y yo a la perga le digo, lo habrá tapado. Me quedé con ganas de, o lo dejó todo cagado, o lo tapó, o no sé qué pasó, güey. Pero para chingarte un baño de un avión que tiene una succión así, cuando le sueltas, si estás sentado y le sueltas, papi, los pinches huevos se te van así al hueco. Y dije, chale, güey, bueno, un baño menos. Y la señora salió así toda penadilla y se va, güey, pues no mames. Nadie quiso entrar a esa madre. No, lo cerraron, lo clausuraron y se acabó el baño. Pero bueno, aventuras, aventuras de un buen cag en un avioncito. Entonces, en fin, a mí lo que me gusta es que me dejen cagar en paz. No que me lo estén contando el tiempo, como yo se lo conté a la señora, pero no tenía nada más que hacer. Mira, lo único comparable fue un video que recién salió, ese lo vi en X. Una playa, no sé dónde fue esa playa, creo que, no sé si fue en Miami o dónde. Un tiburón que estaba en la orilla. No sé si alguien lo vio o lo tiene por ahí o lo que sea. Pero no mames, los bañistas ahí, güey, el pinche tiburón perdido así en la orilla, como que qué pedo, ¿para dónde es, güey? No, como que el pinche tiburón estaba bien pedo, o estaba coco, no sé. Pero no mames, el pinche tiburón ahí, güey, la gente así pasándoles el tiburón así un metro. A la riata, güey. No, te cagas, güey. Te cagas. No sé si alguien tiene ese pinche video, güey. No pasó nada, afortunadamente el tiburón no atacó. Pero, my God. Ah, si se te bajan. O sea, toda esa gente salió cagada de la playa. A ver, de Jersey, de puro peo lo encuentro, güey. Porque el video está así, este, está increíble, güey. No, 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 no. Sí, YouTube al canal, güey. No, no, mames, pero te zorras, mi amor. ¿Qué haces, güey, en ese pinche momento, güey? No hay manera, así como que, pues, ya valió pito, ¿no? Está cabrón, güey. Está cabrón el pedo. Yo creo que hubieran, hubieran, este, grabado el, cómo salió la parte de atrás de los bañistas, así todo cagado, todo desmadrado, güey. ¿Quién sabe qué pedo con el tiburón? Y es muy clásica la aleta. Luego son delfines o cosas así, pero la aleta del delfín es como redondeada. Y la del tiburón sí tiene esa pinche punta. Entonces, ahí es donde a la perga. ¡Córrele, güey! ¿Quién sabe, güey? ¿Se perdió en Veracruz? No, en Veracruz se supone que sí hay chingos de tiburones en esa playa. Por lo menos fue lo que a mí me hicieron creer cuando era niño, güey. Que nadie se metía esa mamada, sobre todo en el malecón, porque el malecón como está lleno de comida y la madre tira, ni lo que sea. Y que sí está lleno de tiburones y cuánta madre, güey. ¿Yo qué haría? Pues me salgo, güey. Trataría de caminar sobre el agua. Que me salgan patas y chingue su madre. A ver cómo le hacemos, güey. ¿No? Pero de temprano tenía nada más que hacer. Ya somos varios. Ya somos varios, mi amor. Ya no teníamos nada que hacer, güey. Pegarle como le hizo Vegeta. Pues supuestamente los buzos de esa madre dicen que tienes que hacerles así en la nariz, cabrón. Pero no sé si tiene los huevos uno para reaccionar de esa manera. Y capaz que lo único que haces es levantarlo y en eso. No pasa que se dé la vuelta y se emputa y ahora te pegue, ¿no? Entonces, no sé, es lo que dicen. Pero igual no quiero probarlo, güey. No es mi esperanza como que andar peleando con tiburones. No, fíjate, así estamos bien, güey. Sacar a un filé de reventarlo. Qué verga es el otro pinche cholo. Papi, los cholos en el agua pierden su poder. Los nerfean en el agua los cholos, ¿eh? Las rocas no funcionan, güey. Las navajas, los picayelos, nada. No funciona nada de eso, güey. ¿Más tardes crees que es bueno tener varias tarjetas de crédito? No. Esos pinches comerciales que te salen en TikTok de... Qué bueno que adquirí mi tarjeta, no sé qué. O sea, prácticamente estás diciendo... Qué bueno que ahora me voy a autocoger para pagarle un chingo de intereses a alguna pinche institución bancaria. O sea, estás bien, güey. ¿Cómo graban esos comerciales? Hola, típico. Ah, ahora sí me llegó mi tarjeta y pude, no sé, comprarme lo que quería. Y sale una ruca con unas plantitas, güey, entrando a su departamento. Vete a la verga, güey. En serio, para eso te estás endeudando, para comprar unas putas plantas para tu departamento. Que son malos haciendo comerciales, güey. O sea, imagínate, cabrón, que... O sea, si los quisieran conquistar, un verga llegando con una Play, así de fácil, güey. No mames, ya me dieron mi nueva tarjeta. Teleplay, pum. Vámonos. Pinche comercial, pega y todo el mundo, güey. Dame. Dame una. ¿No? Pero te salen con la de las plantitas, nambé, güey. Pura mamada. Yo creería, hermano, que solo dos tarjetas de crédito debes de tener en toda tu vida, güey. ¿Ok? Una con la que pagues absolutamente todo, güey. Y otra que tengas para emergencias nada más, güey. Por si una no falla o necesitas, no sé, algún gasto de hospital, choque, no sé, lo que sea. Que ojalá no pase, güey. Pero con esas, güey. No más. No más. O sea, una te la clonan, no te la bloquean o lo que sea, güey. O sea, güey. Gracias.